¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 240 del manga de Jujutsu Kaisen. Un capítulo bastante interesante, ya que sí, en este episodio tendremos la espectacular batalla de Takada contra Kenyaku, lo cual es algo completamente fuera del ordinario. Debido a que más que combate a esto, lo podemos llamar un duelo de comedia. Lamentablemente, debido a que es comedia japonesa, honestamente no le entendía varios chistes, pero de cualquier manera, los que sí le entendí, la verdad es que están espectaculares. Y bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, primero que nada, esta semana, Jujutsu Kaisen se llevó la portada de la revista y una página a color. En primera instancia, la portada de la revista era conjunta de la Shonen Jump y la Jump Jiga, en donde podemos ver un escenario bastante interesante, ya que se nos muestra a Itadori junto a la cara de Sukuna, y por otro lado a Satoru Goujo junto a la cara de Kenyaku. ¿Significará esto el regreso de Satoru Goujo para enfrentar a Kenyaku en un futuro? La verdad es que no lo sé, pero todavía no hay que perder la fe. Y bueno, de esta manera ahora pasamos con la página a color, en donde se nos dice los aliados más fuertes y más inteligentes, mostrándonos así a los más poderosos en el grupo de los hechiceros, así es siendo el mismísimo Yuta, Hakari, Maki e Itadori. De lo más resaltante aquí es que en primera instancia podemos ver que Hakari es rubio, siendo que anteriormente ya se nos había mostrado que tenía color de cabello púrpura. La verdad es que como algunos sabrán, Jeje acostumbra cambiar los colores debido a que es daltónico, por lo que aún no está muy claro cuál es su color oficial. De cualquier manera, si me lo preguntan a mí, lo veo mucho mejor con el color púrpura, así que por ahora, mientras no lo veamos en el anime, lo vamos a dejar así. Y bueno, por otro lado, uno de los aspectos más resaltantes de esta página a color es que ya podemos tener un vistazo mucho más claro de lo que parece ser, será el Power Up de Itadori, ya que en su brazo izquierdo tiene una especie de modificaciones, debido a que pareciera que tiene una especie de aleta. Básicamente podríamos decir que este brazo sufrió una mutación. Algunos comparan esta transformación con lo ya visto con Yuta anteriormente, ya que al extraer el máximo poder de Rika, su brazo tomaba la forma de la criatura, por lo que a Itadori puede estarle ocurriendo algo similar. El único problema es que este brazo no se parece a nada que hayamos visto, es decir, no es como uno de los brazos de su cuna, por lo que tal vez podría estar conectado a los úteros malditos. Aunque también algunos comentan que tal vez esto simplemente es una especie de guante como una herramienta maldita, al más puro estilo del guante que usa Deku para poder liberar su máximo poder. Y bueno, la verdad es que agradezco esto a Hege, ya que a pesar de que creo que vamos a tardar mucho en ver la batalla de Itadori contra su cuna, al menos nos da esto para que podamos hacer algunas teorías. De cualquier forma, déjenme sus teorías en los comentarios, ¿qué creen que es este brazo izquierdo de Itadori? Pero bueno, ahora sí, después de repasar todo esto, ahora sí, el capítulo 240 está titulado Estúpido sobreviviente, sobrevive. Más que nada haciendo referencia a lo que veremos de Takaba más adelante. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el episodio, en primera instancia observamos un pequeño flashback, que se nos dice que está antes de la batalla de Shinjuku, donde Okotsu y los demás escuchan la propuesta de Ángel, el cual dice, antes de terminar el enfrentamiento de Goujo Satoru y el caído, debemos hacerle un ataque sorpresa a Kenjaku. Reaccionando a todos los presentes ante la propuesta. De esta manera Ángel continúa diciendo, si Kenjaku logra su objetivo de asimilar a la población de Japón con Tengen, poco importará que Goujo Satoru derrote al caído. A lo que Hakari responde, a juzgar por las reglas que agregó Kenjaku, podríamos decir que la condición para ponerle fin al juego del sacrificio y comenzar la asimilación sería la de eliminar a todos los jugadores, ¿no? Ante esta afirmación observamos que Yuta responde, entonces no tenemos de qué preocuparnos, ¿no crees? Hakari Senpai y yo también somos jugadores del juego del sacrificio, por lo que no hay manera de que el objetivo de Kenjaku se cumpla mientras nosotros estemos luchando contra su cuna. De esta manera vemos que en su pensamiento Kusakabe dice, creo que sería algo cruel decirles que incluso si pudiéramos ganarle a su cuna, podría darse el caso de que todos los jugadores de nuestro bando terminen siendo aniquilados. Eso significa que deben matar a todos los jugadores, incluso los que no pelearán como Miwa, definitivamente no tiene sentido hablar algo tan pesimista con ellos. Y bueno, básicamente lo que Kusakabe dice es que a pesar de que Yuta tiene razón, es decir, para que se acaben los juegos tienen que matarlo a él y a Hakari, también tienen que matar a los más débiles, y creo que Kenjaku claramente comenzaría por ahí. Es decir, primero va a matar a todos los más débiles y que no le impongan un reto para posteriormente enfrentarse a los más poderosos. Por lo que si siguen esa línea, pues básicamente todos los hechiceros van a perecer. Además de que me llama la atención de que ya tengan determinado que algunos hechiceros no van a pelear como en el caso de Miwa, obviamente porque serían pura carne de cañón, al no tener un nivel suficiente para enfrentar a estos enemigos tan poderosos. Aunque la verdad es que recuerdo que tuvimos una escena de Miwa bastante resaltante, por lo que me pregunto si realmente ella no va a participar, ya que yo creo que sentía un gran deseo de venganza en contra de Kenjaku. Pero bueno, creo que muchos quieren acabar con Kenjaku, y no por eso van a hacerlo. Por otro lado, otro aspecto que me llama la atención, es que muchos, a pesar de la situación, sí tenían en mente la derrota de Satoru Goujo. Es decir, todo esto siempre fue posible. Mi único problema es que al parecer Satoru Goujo no ayudó en la planeación de todo esto, ya que al parecer él estaba demasiado concentrado en su duelo con Sukuna, y bueno, le dejó el resto a los demás. Obviamente, confiar en sus alumnos también es parte de Satoru Goujo, aunque sí me habría gustado que toda la estrategia estuviera formulada por él. Pero bueno, regresando a la situación, observamos que ahora Ángel interviene diciendo, ¿Y qué pasa si Goujo Satoru pierde y es Kenjaku el que nos tiende un ataque sorpresa? A lo que Hakari responde, Bueno, no me gustaría que eso pasara, mientras tenemos las manos ocupadas con Sukuna. De esta forma, Ángel continúa diciendo, Incluso si Kenjaku no nos ataca por sorpresa, si Goujo Satoru perdiera su batalla y después nosotros lográramos derrotar al caído, deberíamos enfrentarnos a Kenjaku malheridos. A lo que ahora Yuta interviene diciendo, ¿Quieres decir que existe la posibilidad de que nos hagan lo mismo que estamos tratando de hacerle a Sukuna? Y es que básicamente la batalla de Sukuna contra Satoru Goujo era muy importante, ya que si uno de los dos quedaba con vida, eso le complicaría muchísimo las cosas al resto, ya que como sabemos Sukuna y Satoru Goujo están en un nivel completamente diferente al resto, e incluso un Sukuna o Goujo heridos eran una amenaza demasiado grande. Pero bueno, regresando a la conversación, ahora Kusakabe interviene diciendo, Si se trata de hacerle un ataque sorpresa, solo necesitamos enviar un peón, la perfecta para esto es Zenin. No tiene sentido que dividamos nuestras fuerzas antes de la batalla contra Sukuna, y no podemos enviar a cualquiera mucho menos si no tiene instinto asesino, incluso los de primer grado quedamos algo inútiles ante esta situación. Y bueno, me llama la atención lo que Kusakabe opina acerca de Maki, y a pesar de que parezca que no quiere pelear, la verdad es que yo también creo que tiene razón. Si quieres mandar un ataque sorpresa asesino contra Kenyaku, creo que Maki es la opción correcta, ya que como sabemos en este momento, Kenyaku no puede localizarla de manera correcta, al no tener energía maldita. Pero bueno, ante este diálogo, observamos que Mei Mei interviene por fin diciendo, Algo me dice que tú eres el que no quiere participar, molestando a Kusakabe. Pero Mei Mei dice, Yo soy capaz de huir si las cosas se ponen mal como la última vez, así que estoy fuera de discusión. Y bueno, la verdad es que este aspecto me llama la atención de Mei Mei, ya que si ella es jugadora de los juegos, básicamente podría aprovechar la oportunidad y escapar de las colonias, y así básicamente los juegos del sacrificio y el plan de Kenyaku no se terminarían. Aunque honestamente no estoy muy seguro de que ella sea jugadora, o si pudo unirse a los juegos a tiempo, esa sería una pregunta interesante, aunque supongo que Kenyaku para más adelante, tendrá algún plan para que los jugadores ya no puedan salir de las colonias. De esta manera, tras todo este análisis, ahora vemos la intervención de Ángel, el cual dice, Yo digo que enviemos a Fumiko Takaba. Dejando completamente sorprendido a todos, ya que no se esperaban esta propuesta por parte de Ángel. A lo que Hakari dice, ¿Este tipo es una broma? Y Kusakabe complementa diciendo, Es un jugador, hasta ahora creí que solo era un pervertido. Obviamente probablemente Kusakabe hace referencia al traje que porta Takaba, ya que básicamente le falta la mitad del traje. Pero bueno Ángel responde ante las preguntas, diciendo, Escuchen bien lo que les voy a revelar, no se lo cuenten absolutamente a nadie, ni siquiera al mismo Takaba, porque podría tener un efecto negativo en el funcionamiento de su técnica. Su técnica maldita es, pero sin terminar la frase. Por lo que obviamente tomando en cuenta lo que ya sabemos, su técnica es una de las más rotas que haya existido. Aunque sinceramente, algo que me causa mucha duda, es como Ángel si puede saber cuál es la técnica maldita de Takaba, mientras que Kenyaku no lo sabe con exactitud. ¿Será una técnica moderna, o alguna técnica que Kenyaku jamás llegó a conocer? Honestamente esta parte es interesante. Obviamente Ángel tiene ventaja, porque tuvo más tiempo con Takaba, y probablemente pudo analizarla de mejor manera. Pero bueno, después de dejarnos con la incógnita de cuál es la técnica maldita de Takaba, ahora sí pasamos con Kenyaku, el cual se pregunta, ¿qué es esto? Y observamos a Takaba, el cual está siendo atacado por la maldición de cien pies de Kenyaku. Mientras que este burlando se dice, Soy una caricatura, así que estoy bien, esto no duele. Y bueno, sin duda alguna con esta frase, parece ser que Takaba tiene la técnica muy similar a la quinta marcha de Luffy. La respuesta está clarísima. Pero bueno, regresando con Kenyaku, ante esto, él piensa que su técnica no está teniendo efecto, mientras dice, la frase del personaje al que intentas referenciar no va así, ¿sabes? Pero Takaba burlándose de él, le responde, Oye orejas largas, no podrás vencerme así. Mientras Kenyaku sigue analizando la situación diciendo, La técnica de este jugador le permite materializar ciertas situaciones y sucesos. Observando que precisamente en ese momento, a Kenyaku le aparece un pañuelo en la cabeza de Estados Unidos y unas gafas. Así es Kenyaku solo es canon. De esta manera Kenyaku sigue con su análisis diciendo, ¿Acaso materializa todo lo que imagina? Si es así debo ser cuidadoso. Mis más de mil años de conocimiento de hechicería, no funcionan contra él. De esta manera observamos que Kenyaku también se quita lo que le había puesto Takaba, a lo que este muy triste le dice que le quedaba bien. Y bueno, la verdad es que justamente nos damos cuenta en este punto, que Takaba es el rival perfecto para Kenyaku. Ya que tal cual como lo dice, al ser capaz de materializar sus pensamientos, ni sus mil años de conocimiento de hechicería van a poder enfrentarlo. Ya que esto es algo que nunca había visto, y las posibilidades de esta técnica son infinitas, solo limitadas por la imaginación de Takaba. De esta manera Kenyaku sigue pensando diciendo, Jamás esperé toparme con un jugador tan increíble, pero no importa que tan poderosa y sorprendente sea una técnica, todas tienen un punto débil. A lo que Kenyaku ahora sí le pregunta a Takaba, ¿Tú quién eres? Y este le responde, Soy Takaba Fumihiko, aprendiz de Nave Nave. No es por presumir, pero el año pasado llegué a la primera ronda del P1, observando que al parecer el P1 es un concurso para decidir el mejor comediante de stand-up en Japón. A lo que al decir esto, Kenyaku responde, P1, el programa que resultó ser más gracioso por las malas interpretaciones de sus comediantes, que por su comedia como tal, hablas de ese P1, a lo que Takaba bastante molesto le dice, Maldito, acabas de convertir a todos los comediantes de Japón en tus enemigos. Pero Kenyaku continúa diciendo, Solo bromeaba, estaba esperando que me dijeras, algo como perdí en la primera ronda, o incluso que me dijeras, hasta un aficionado pudo pasar la primera ronda. Cosa que una vez más molesta muchísimo a Takaba, diciéndole, Condenado monje. Pero Kenyaku continúa con su ataque verbal, diciendo, No pareces el tipo de comediante con el humor de Nave Nave. En mi opinión, tu humor parece más sacado de Pony Fukumoto. De esta manera, observamos que Takaba se queda sorprendido, ya que en efecto parece ser que Kenyaku sabe del tema, diciendo, Suelen decirme eso, pero en realidad es un comediante al que admiro. Era de la generación de los perros que ríen, es decir, un show japonés. De esta manera, Kenyaku un poco sorprendido responde, Por alguna razón siento que no deberías usar ese vocabulario aquí. Bueno, ¿Qué más da? Parece que así eres. Mientras que vemos los pensamientos de Takaba, el cual dice, Vaya, no sé por qué, pero parece que nos entendemos mejor de lo que esperaba. Quiero decir, a este tipo le gusta mucho la comedia, ¿No? Así es, Kenyaku parece ser que además de peleador, también es un experto en comedia. Sin duda alguna, Kenyaku sabe de todo. Pero bueno, ahora continuamos con la conversación, donde Takaba le dice a Kenyaku, Dime por qué estás haciendo todo esto, el dejar que las personas se maten entre sí, ¿Por qué quieres hacerle eso a las personas? ¿Por qué quieres crear un monstruo? A lo que Kenyaku muy tranquilo le responde, porque me parece interesante. Esta es la segunda vez que hablo de esto hoy, así que lo resumiría como curiosidad científica. De esta manera Takaba teniendo una idea le responde, Entonces, si tuvieras algo más interesante que hacer, no estarías haciendo estas cosas tan atroces, a lo que Kenyaku un poco dudando le responde, ¿Quién sabe? De esta manera Takaba comienza a reír diciendo, Si lo tienes escrito en tu cara, dice, Intenta hacerme reír. Mientras observamos que tal cual como funciona la técnica de Takaba, en el rostro de Kenyaku está escrita la frase, Hazme reír. Mientras que Kenyaku saca un espejo, quién sabe de dónde, para observarse el rostro. Probablemente apareció por la técnica de Takaba, o tal vez a Kenyaku le gusta verse bien, que también se vale. Pero bueno, después de darse cuenta de esto, Takaba toma como opción, intentar hacer reír a Kenyaku, por lo que se pone serio y dice, Muy bien, tengo este chiste para ti, es uno de un solo uso, está libre de derechos de autor, así que puedo restregártelo tantas veces como quiera. Observando que Kenyaku se pone serio por la seriedad de Takaba, hasta que Takaba dice, no es de tu incumbencia, siendo al parecer un chiste bastante malo, ya que Kenyaku responde con una cara de desprecio. De hecho este mismo chiste Takaba ya lo había hecho anteriormente, y Megumi reaccionó de la misma manera. Pero bueno, como dije, este chiste tiene un significado que se puede entender en japonés. Y bueno, la explicación que nos dicen, es que no es de tu incumbencia, en japonés suena bastante parecido a lo que sería Wi-Fi. Es por eso que en esta página podemos ver un símbolo de Wi-Fi, pero realmente la verdad es que el chiste es extremadamente extraño. Hay algunas traducciones que han hecho para intentar aclarar el chiste, en donde dice, Eres la waifu con la que me quiero conectar por Wi-Fi. Así es, haciendo el chiste de que waifu y Wi-Fi se parecen. Pero bueno, creo que es una adaptación de Panini, para que bueno, nosotros podamos captar un poco más el chiste. Pero bueno, siendo honesto, independientemente de todo, la verdad es que no me parece nada chistoso. De cualquier forma, observamos que Kenyaku comienza con su análisis del chiste. Así es, en este punto pasaremos a Kenyaku crítico de chistes. El cual dice, Probablemente ese chiste se te ocurrió cuando estabas en una cafetería o algo así, y trataste de conectarte a la débil señal del Wi-Fi. A lo que Takaba muy orgulloso responde, Si así fue. Pero Kenyaku le dice, Bueno, ¿Qué puedo decir? Soy un profesional. A lo que Takaba se sorprende bastante por la afirmación de Kenyaku. Y como dije, ahora sí Kenyaku comienza su análisis del chiste, cosa que preocupa demasiado a Takaba. Y Kenyaku dice, Pero es distinto, un público que está frente a ti, que los espectadores frente al televisor. A ellos se les transmitirá bien el mensaje. Por ejemplo, hay un chiste de Haranishi, que dice, Si te sacas la columna, no podrás mantenerte en pie, ¿no? Es un chiste compacto en dos partes. El si te sacas la columna, y el remate, no podrás mantenerte en pie. Y tu chiste de no es de tu incumbencia, no tiene la fuerza de si te sacas la columna, porque no transmite nada sin el remate de, no podrás mantenerte en pie, ¿no crees? De esta manera observamos que Takaba se preocupa demasiado ante la crítica de Kenyaku, diciendo, Duele mucho cuando alguien que sabe del tema, te refuta con tanta lógica. De esta manera vemos que ahora parece que Takaba se encuentra en unas audiciones, donde Kenyaku precisamente es el crítico de su chiste. De esta manera Kenyaku continúa diciendo, Eres algo egocéntrico, no es divertido hacer comedia contigo. Cuando hagas tus historias, tienes que tener en cuenta al público al que irá dirigido. De esta manera, tras dar un argumento tan fuerte de la decadencia de Takaba, observamos que Kenyaku aprovecha la oportunidad para golpearlo directamente, diciendo, Gracias por el espectáculo. Y por primera vez en todo este combate, finalmente Kenyaku logró conectar un golpe directo contra Takaba, lanzándolo muy lejos del lugar. De esta manera, después del golpe, Kenyaku sonríe, diciendo, Oh, esta vez sí hubo un buen remate. La condición para activar la técnica es la confianza y convicción del propio hechicero. De esta manera vemos que en efecto, Kenyaku ya logró descifrar la técnica de Takaba, o más que nada su punto débil. Y bueno, sin duda alguna, Kenyaku es un verdadero genio. Como dije, es impresionante que supiera de comedia, y como logró criticar el chiste de Takaba para desarmarlo, y posteriormente aprovechar la oportunidad para golpearlo directamente. Sin duda alguna, Kenyaku es un crack. De esta manera vemos que Takaba, el cual fue lanzado bastante lejos por el golpe, comienza a decir, No tiene gracia, pensaba que eras un experto, pero veo que solo eres un aficionado, que ni siquiera se ha subido alguna vez a un escenario. No importa si a ti no te doy gracia, lo que importa es que los demás se rían. De esta manera Kenyaku se pone serio, diciéndole a Takaba, Eso es algo que solo un pésimo comediante diría. Y bueno, la verdad es que tiene muchísima razón, culpar al público de no entender un chiste, básicamente es el reflejo de un mal comediante, ya que precisamente él está ahí para hacerlos reír. De esta manera Takaba que aún no se rinde, lanza una propuesta a Kenyaku diciendo, Tengamos un concurso de miradas, el primero que se ría pierde, observando la viñeta más espectacular del episodio, ya que Takaba hace una cara para intentar hacer reír a Kenyaku, pero Kenyaku lo supera con creces, ya que vemos esta cara que es sencillamente espectacular. Si esto no les da risa, la verdad es que no sé con qué se puedan reír, sinceramente esta parte estuvo tremenda. Obviamente ante el duelo de miradas, observamos que Takaba pierde rotundamente, ya que la cara de Kenyaku era demasiado graciosa. De esta manera Kenyaku una vez más aprovecha para golpear a Takaba, diciendo, Toma, mira hacia allí. Así es, incluso Kenyaku golpea a Takaba con estilo, sin duda alguna Takaba se encuentra actualmente contra las cuerdas. De esta manera Takaba en el suelo se pregunta por Kei, y le reclama a Kenyaku, ya que dice, te dije que era un concurso de miradas. Así es, básicamente Kenyaku no siguió las reglas, pero aún así la cara de Kenyaku fue espectacular. De esta manera seguimos con Takaba, el cual parece encontrarse derrotado, diciendo, este aficionado es más gracioso que yo. Pensándolo bien, ver a un hombre guapo con rostro pálido, cabello largo, usando una túnica de monje es bastante gracioso. Aunque, ¿qué pasa con esas costuras? ¿También son decoración? Siento que tiene tantas cosas añadidas en su disfraz, que al final realmente me hacen gracia. Siempre habrá demanda por dos tipos de cómicos, los cómicos que son graciosos, y los cómicos que creen que son graciosos. No hay problema, yo también soy gracioso, soy gracioso. Pero mientras intenta repetir esto, una y otra vez se encuentra con un escenario realmente terrible. Ya que sí, Takaba logra percatarse de la presencia de Hassenoki, aquel con el que había peleado anteriormente, y de hecho establecieron una buena relación. Al grado de que Hassenoki le dio un punto, además de que también le prometió ver su show de comedia. La verdad es que esto debe ser muy doloroso para Takaba, además de que por lo que hemos visto de Takaba hasta este momento, él es una persona bastante inocente, y probablemente esta es la primera vez que ve el cuerpo de alguien. Por lo que sin duda alguna debe ser un golpe psicológico brutal, observando el rostro de desesperación y miedo de Takaba. A lo que ahora sí Kenyako aparece preguntándole a Takaba, ¿Qué pasa? Ríete, eres un comediante, ¿no? Observando como Takaba voltea bastante asustado y diciendo, esta crueldad no es graciosa, no es divertido hacer comedia contigo, no hay manera de que el público pueda reírse si nosotros no nos reímos tan bien. De esta manera surge la pregunta de Takaba, ¿yo por qué me convertí en un comediante en primer lugar? Terminando de esta manera el episodio con la frase, el rojo de la sangre rompe el ánimo de Takaba, ¿qué debe hacer un comediante ante este ambiente tan violento? Y bueno, básicamente parece ser que a partir de aquí se vendrá un flashback de Takaba y nos dirá por qué él se convirtió en un comediante y cuál es su objetivo al intentar hacer reír a las personas. Sin duda alguna el flashback de Takaba podría ser bastante interesante y creo que lo va a llevar a descubrir el máximo potencial de su técnica maldita, aunque sin duda alguna el enfrentamiento con Kenyako sigue siendo algo bastante complicado para él. Yo sigo pensando como al principio, si alguien no va a ayudar a Takaba, este simplemente va a fallecer. Espero que en el último momento alguien llegue a salvarlo. Pero bueno, de manera general este fue un capítulo bastante interesante ya que tuvimos una batalla súper original, combinando la comedia con los golpes, ya que sí, Kenyako se adaptó al combate que estaba viviendo y encontró la manera de derrotar, atacaba muy fácilmente, sin duda alguna demostrando que esos mil años de experiencia no son cualquier cosa e incluso en una situación que jamás había vivido, él puede adaptarse lo más rápido posible. Sin duda alguna Kenyako es un verdadero monstruo. Pero bueno, ahora sí, de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias al CojoGamers, Y ahora sí, sin nada más por añadir, ¡Adiós!